Y hablamos ahora de cultura. El alumnado de la Escuela Municipal de Música de Tafalla ha representado esta mañana en el Kulturgune un cuento musical inspirado en el circo tradicional. El espectáculo estaba dirigido al alumnado de infantil y de primaria de los 300 escolares tafalleses. Había una vez un circo. Con este lema se subió al escenario el alumnado de iniciación de la Escuela de Música Municipal de Tafalla. El motivo, la nueva edición del cuento musical, que este año ha girado en torno al mundo circense y sus payasos. El espectáculo, dirigido al alumnado de tercero de infantil y primero y segundo de primaria de los centros educativos de Tafalla, ha sido ideado y escenificado por Xavier Flamarique y Hayone Hurtasun. La representación, que ha contado con dos sesiones diferenciadas, en castellano y en euskera, ha dado un repaso a los principales números del circo y sus canciones, teniendo como hilo conductor a los dos payasos guionistas de esta actividad musical. Una mañana diferente y festiva para el alumnado Tafallés, y que ha recordado a mayores y pequeños el mundo circense de antaño, utilizando la música como protagonista. ¡Gracias! ¡Gracias!